Oh my God, ya mañana sale mi rola pero y te voy a compartir una recopilación desde la producción, la maqueta y cómo la fuimos tocando este último año. Oh my God, ya mañana sale mi rola pero y te voy a compartir una recopilación desde la producción, la maqueta y cómo la fuimos tocando este último año. No puedo creer que ya por fin mañana después de tantos meses de guardar este gran rolón. Espero que la vayas a disfrutar mucho, mucho.